¡No hay licor, que me ayude a saciar mi dolor! No hay mujer, que me ayude a olvidar este amor Estoy llorando, estoy sufriendo, ella se fue Llevo la vida de un triste payaso, me ríe por fuera y llora por dentro Mis amigos crean sonreír, pero no saben que estoy destrozado de amor Y esta es mi vida, así vivo yo, así muero yo Y mi rostro sonríe, mientras mi alma llora su lamento de amor ¿Por qué?